Música Desde el fin muy lejos te puedes ocultar Dostarle a un mundo que tu ya me olvidaste Tus pensamientos me vas a recordar Me vas a querer Mucho mejor que antes Lo que gozamos es fácil de olvidar Me vas a morir las cosas más bonitas Y aunque decidiste que tu te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita Tomás no me compares si te hayas otro amor Resultate el cariño que se marcha por niveles Y hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque el que no lo creas no se que tu me quieres Tomás no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos todo igual Te reto a que me olvides que voy a mil por uno Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar Vamos a morir las cosas más bonitas Como si decidiste que tu te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita Tomás no me compares si te hayas otro amor Y hablando de niveles yo estoy en el mejor Y aunque no lo digas yo sé que tu me quieres Tomás no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos los mejores Te reto a que me olvides que voy a mil por uno